Música ¿Qué tal ha ido la reunión de piratas? ¿Habéis sacado algo en claro? Ah, sí, muy bien. Muy interesante. Música Sí, ya te dije yo que hablando se entiende la gente. Música Por cierto, me van a regalar un gato para controlar el tema de las ratas del barco. ¿Un gato? ¿Pero eso cómo se cuida? Que yo no he tenido un gato en mi vida. Es fácil, solo hay que ponerles un arenero, hacerles mimos y darles de comer. ¿Darles de comer? Pero no comen ratas. Ya tienen aquí por todo el barco, ¿no? No, hombre, habrá que darles algo con un poco más de consistencia, que los ratones están escuálidos. Ah, vale, vale. Hey, muy buenas comandantes, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cocina del Pirata. Me la habéis pedido mucho, mucho, pero que mucho, mucho. Y aquí está. La lasaña del gato más conocido de todos los tiempos. Ahora ni más ni menos que de Garfield. Hoy vamos a preparar una tremenda lasaña de Garfield. Espero que el gato que va a traer le guste. Así que apuntad bien los ingredientes, que nos vamos. Música Bueno, grumetes, pues para hacer la lasaña de Garfield tenemos que empezar por hacer una buena salsa de tomate. Cortamos la cebolla en trozos muy chiquititos. Y los pimientos. Recordad, grumetillos, cortarlos siempre por la parte de dentro. Para que así no se os resbale el cuchillo, os cortéis y os tenga que implantar un garfio. ¡Mira qué guapo! Y cortamos los pimientos en trocitos muy chiquititos. En una olla vamos a poner un chorro de aceite y primero vamos a poner los pimientos. Porque tarda bastante más en ponerse blanditos. Tras cinco minutitos añadimos la cebolla y le damos unos meneitos para que no se nos queme. Cuando veamos que ha cogido este color doradito tan molón, le echamos dos botes de tomate triturado. Y una lata de tomate concentrado. Lo movemos bien para que se integren los ingredientes y le añadimos sal y azúcar a partes iguales. Sí, grumetes, sí. Habéis escuchado bien. El... ¡Azúcar! Sirve para corregir la acidez del tomate. Lo dejamos a fuego medio-bajo durante 40 minutos tapado. Sí, grumetes, tapadlo. Hacedme caso, que si no vuestra cocina va a parecer la de G-Show. Mientras tanto, en otro fogón vamos a hacer la bechamel. Cogemos una olla y le añadimos aceite. Y ahora viene el truco del almendruco. Bueno, más bien el truco de la cebolla. Cogemos un trozo de cebolla de la capa de fuera y le echamos el aceite. Así nuestro aceite va a coger sabor a cebollita. Os quejaréis, ¿eh? Dos trucos por el precio de uno, ¿eh? Quitamos el trozo de cebolla y le echamos la harina. Lo cocinamos hasta que coja un poco de color, pero sin llegar a tostarse. Y removemos constantemente para que no se pegue ni se queme. Cuando veamos que ya no queda nada blanco, le vamos a ir añadiendo leche poco a poco y sin dejar de remover. Intentando siempre deshacer los grumitos de harina atacándolo con nuestras varillas. Y así con toda la leche hasta que espese. Oye, ¿qué andas haciendo? Comida para gatos. Ah, vale. Pues me voy a por marrón, que no sé por qué se ha terminado. Pasados 19 días y 500 noches, ya tendremos nuestro bechamel lista. Le ponemos un film transparente y la dejamos templar. No os olvidéis de ir meneando el tomate de vez en cuando. Que os paréis de hacer historias con el Instagram y os perdéis. Soy rebelde, porque no tengo que decir. Y soy rebelde, soy rebelde, wey. Uy, eso ha sido un poco raro, ¿no? Tenemos que hidratar las láminas de pasta el tiempo que marque el fabricante. Y ahora vamos con la chicha. Para que salga súper jugosa, ponemos leche en un bol y le añadimos dos rebanadas de pan bim sin corteza. Y diréis, ¿por qué no compras pan sin corteza pirata? Pues no es lo mismo, porque los bordes se quedan más secos que un gremlin bien educado. En un bol echamos la carne, el pan bimbo bien escurrido, pimienta negra, ajo en polvo y la sal. Amasamos con todas nuestras fuerzas y en una sartén vamos a dorar la carne haciéndola pequeños trocitos con la espátula. Cuando veamos que ha cogido este colorcito, vamos a añadir unas cuantas cucharadas soperas de nuestro tomate. Así la carne absorberá todo el sabor del tomate y creerme, el sabor se potencia por 10. Removemos y listo. Vamos con el montaje. Primero una capa de pasta, después una de carne, le añadimos unas lonchas de queso y tomate, bastante tomate. Y repetimos el proceso. Ya sabéis, pasta, carne, queso, tomate y para finalizar una buena capa de bechamel. Casi se me olvida el toque maestro. Queso, mucho queso, toneladas de queso, infinito queso. La metemos al horno a 180 grados durante 10 minutos por arriba y por abajo. Y después de 5 a 10 minutos a 200 grados solo por arriba. Hasta que veamos que el queso está fundido y la bechamel bien gratinada. Y fijaos que maravilla. Bien grumetes, como ya sabéis los lunes publico un vídeo en mi Instagram, arroba cocinado del pirata, dando ciertas pistas sobre el vídeo de esa semana. Y quien lo acierte poniendo una calavera adelante, le nombran el vídeo. Esta semana el vídeo lo ha hecho mi amigo Tu Mamá Me Toca y la verdad es que os lo ha puesto muy facilito. Tan facilito que habéis acertado ni más ni menos que 300 grumetillos. Casi nada. Pero como sabréis grumetes no os puedo nombrar a todos, así que los saludos de esta semana van para... Pablo UTS, Alex Baco, Lechuvita Radiactiva, Román Artime, Capitán Flecky y Life is Wonder Puff. Y en mi Twitter, que también es arroba cocina del pirata, me habéis mandado las recetas más implacables de los 7 manes. Un saludito a José Rufi y a Chas77 por la carne asada de One Piece. A Josep Bancos por sus espaguetis de Hora de Aventuras. A mi amiguete Leandro López por sus boquerones en vinagre. Que por cierto, es uno de mis primeros vídeos. A Hasta Valdivia por su Tokio Banana. Y al señor Magnolo con su pastel de un millón de calorías de los Simpsons. Y vosotros, ¿a qué esperáis? Buscadme por las redes sociales como arroba cocina del pirata y puede que salgáis en el próximo vídeo. ¡Pues ya tenemos la mejor lasaña del mundo! ¡Ay, qué bien! ¡Has hecho la cena! Eh... sí, la cena. Pues este ha sido el vídeo de la lasaña de Garfield. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle un buen like a este vídeo. Y si no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Dadle ahí arriba a mi cabeza para uniros a la tripulación de la cocina del pirata. Y si sois fans de Rick y Morty, no os perdáis este vídeo porque la verdad es que es un cremón. Nos vemos en el siguiente vídeo de la cocina del pirata. ¡Hasta la vista, grumete!